En este vídeo vamos a aprender todo lo que necesitamos saber para andar de manera fluida un pump track. Los pump tracks son circuitos cerrados a los que pueden entrar en cualquier tipo de bicicleta con cualquier nivel de ciclismo. Desde los más principiantes hasta los más avanzados, cada ciclista puede encontrar su propio ritmo y desafiar sus propios límites. Aprender a sacarle el ritmo a estas pistas sin tener los conocimientos básicos sobre cómo hacerlo puede ser frustrante, así es que en este vídeo lo vamos a explicar de manera simple y fácil. Si te lo dice un guión en YouTube debe ser cierto, así que para empezar entendamos los conceptos básicos y hablemos el mismo idioma. Estas extrañas lomas en mi mundo se llaman bumps y este tipo de curvas en mi mundo se llaman peraltes. Bumps, peraltes, peraltes, bumps. El término bombear es lo que yo uso para describir el acto de aumentar nuestra velocidad aprovechando la bajada de un obstáculo. El término absorber es lo que yo uso para describir el acto de amortiguar la subida a un obstáculo para que no nos reduzca la velocidad. Además les voy a aconsejar que bajen el siguiente su bicicleta al límite porque la capacidad de maniobra arriba de la bicicleta en estas pistas es clave. Eso es todo, ahora a lo que vinimos. Aceleración básica parte 1. Lo primero que necesitamos es aprender a aplicar la mayor presión posible sobre la rueda trasera de nuestra bicicleta en un momento determinado. Desde nuestra posición de ataque vamos a trasladar nuestras caderas hacia atrás. Este movimiento lo podemos pensar como que adelantamos la bicicleta con nuestros brazos y piernas o que trasladamos nuestro peso hacia atrás con nuestros brazos y piernas. Ambas maneras de verlo son válidas, pero lo importante para entender lo fundamental es mantener nuestra rodilla y brazos semiflectados en todo momento. Si se fijan, trasladar nuestro peso a la parte trasera de la bicicleta comprime solo un poco la suspensión del atrit, lo que significa que sumamos algo de peso a la rueda trasera. Pero ahora miren lo que ocurre si tiramos fuertemente del manillar en la mitad de la maniobra para volver a nuestra posición de ataque. ¡Ajá! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Eso, señores y señoritas! ¡Eso se llama meter presión! Si se fijan, la suspensión se comprimió justo en el instante en que el peso de nuestro cuerpo cambió de trasladarse hacia atrás a trasladarse hacia adelante. No hubo ninguna flexión de parte de mis brazos o piernas. Los mantuve completamente rígidos, en posición semiflectados, todo el tiempo. Esta es la base para aprender a bombear las bajadas de los bumps, y a pesar de que se ve ultra simple y ridículamente fácil, este movimiento tiene una pequeña ciencia, así es que miremos un poquito más cerca. Lo divertido está en el cambio de dirección de nuestro cuerpo, que pasa de trasladarse hacia atrás a trasladarse hacia adelante. Esto es importante. Este cambio de dirección se logra tirando fuertemente del manillar hacia nuestras caderas. No del manillar hacia adelante, no del manillar hacia arriba, no del manillar hacia nosotros. La presión para volver nuestro cuerpo a la posición de ataque se logra tirando fuertemente del manillar hacia atrás en dirección a nuestras caderas, para generar presión en la rueda trasera sin levantar la rueda delantera. Con esta simple explicación ya sabemos la técnica básica detrás del movimiento. Así que ahora vamos a la pista. Para practicar vamos a buscar una serie de dos o tres bumps a los que podamos aproximarnos tranquilamente en posición de ataque a baja velocidad. Vamos a subir el primer bump mientras mantenemos la mayor parte de nuestro peso en los pies. Nada complejo aún, pero aquí es donde se pone bueno. En el momento en que nuestra rueda trasera está pasando por la cima del primer bump, debemos empezar a trasladar nuestro cuerpo hacia atrás mientras mantenemos los brazos y rodillas semi-flectados. Casi de inmediato, cuando sentimos que la rueda trasera está bajando por la segunda mitad del bump, debemos detener fuertemente el movimiento de nuestro cuerpo cayendo hacia atrás con los brazos, haciendo fuerza hacia nuestras caderas desde el manillar para volver a nuestra posición de ataque. Este cambio de dirección de nuestro cuerpo, que va hacia atrás y luego hacia adelante, va a hacer que una gran cantidad de peso se apoye por un segundo en nuestra rueda trasera, y como ésta está en la bajada, no generará velocidad. Aquí ni siquiera hubo cambio en la extensión de nuestros brazos ni piernas, sólo hubo un cambio de dirección del peso de nuestro cuerpo. En este punto estamos acelerando en la bajada del bump y si lo hicimos bien lo vamos a sentir, pero el pump track no consta sólo de bajadas, también tenemos que enfrentar las subidas de los bumps y para enfrentar las subidas de los bumps tenemos que aprender a absorber. Aceleración básica parte 2. Ya que entendemos cómo bombear, ahora nos vamos a concentrar en la técnica para subir a la cima del segundo bump sin perder velocidad. Luego de haber bombeado el primer bump, la rueda trasera de nuestra bicicleta va a estar llegando a la base de la bajada, y nosotros nos vamos a encontrar con nuestro cuerpo nuevamente en posición de ataque. Este es el preciso instante en que vamos a seguir haciendo fuerza con nuestros brazos desde el manillar hasta llevar nuestras caderas cerca de la potencia. Esto va a levantar nuestro cuerpo desde la base de los bumps hacia arriba y nos va a dejar con bastante peso sobre nuestras manos mientras el resto de la bicicleta va llegando a la cima del segundo bump. Con este impulso vamos a haber logrado ejercer una presión aún mayor en la última parte de la bajada del primer bump con nuestra rueda trasera, y al mismo tiempo vamos a haber subido la mayor parte de nuestro peso a la cima del segundo bump. A estas alturas deberíamos tener el impulso necesario para llegar tranquilamente a la siguiente bajada. Por si alguien no se dio cuenta, acabamos de absorber la subida del bump. Se trata de poner nuestro peso en la rueda trasera de la misma manera que lo estábamos haciendo en el paso 1, pero en vez de simplemente volver a nuestra posición de ataque, vamos a seguir haciendo presión con nuestros brazos hacia nuestras caderas para poner nuestro peso arriba del manillar. Ya que en la práctica viene el siguiente bump, tenemos que impulsarnos desde el frente de la bicicleta nuevamente hacia atrás empujando el manillar con nuestros brazos y prepararnos para repetir nuevamente el proceso. Con la suspensión del atrid podemos ver claramente que la presión que estamos buscando aplicar sobre las ruedas de la bicicleta no se ejerce si no es hasta el momento en que nuestro cuerpo cambia la dirección contraria a la que nos movíamos en primer lugar. Esto aplica para la rueda trasera y también para la rueda delantera. Si logras dominar este movimiento en plano con el ritmo y la confianza suficiente, lo único que queda es adaptar tu ritmo al ritmo de la pista y sentir como tu bicicleta empieza a generar velocidad. Tips para la aceleración básica. Esto no es ni se parece a la técnica para hacer manual. Si quieren aprender a hacer manual les voy a dejar un link a ese vídeo aquí arriba, pero no se confundan porque son dos técnicas muy distintas con distintos propósitos. Si entras a los bumps y pones el instante de mayor presión de tu rueda trasera en la cima o en la base de los bumps, no vas a lograr acelerar. No te frustres y sigue practicando hasta que le agarres el ritmo. Y por más simple que parezca, no esperen que lo que acabamos de ver les funcione al primer intento. Aprender a pasar una serie de bumps acelerando se trata de coordinar los movimientos de nuestro cuerpo junto con nuestra bicicleta junto con el ritmo de la pista. Una vez lo tienes, lo tienes, pero no lo tienes hasta que lo tienes. En vista de que en teoría lo tenemos, lograr sacarle el ritmo a este movimiento nos va a permitir andar un pump track sin tener que pedalear arriba de los bumps. Aceleración intermedia. Teniendo dominada la aceleración básica, vamos a empezar a meter un poco más de velocidad y coordinación a los movimientos de nuestro cuerpo. En el ejemplo anterior, estábamos acelerando solo con el vaivén de nuestro peso arriba de la bicicleta, manteniendo brazos y piernas semiflectados en todo momento. Ahora vamos a empezar a usar nuestras piernas para aumentar la presión que ejercemos en la rueda trasera y obtener más velocidad. Para esto tenemos que usar exactamente la misma técnica de la aceleración básica, pero esta vez vamos a sumar el flectar nuestras piernas en las cimas de los bumps para absorberlos y estirar nuestras piernas al momento de ejercer presión con el manillar en las bajadas de los bumps para bombearlos. Aquí es donde se empieza a ver un estilo más fluido arriba de la bicicleta. Los brazos los vamos a estar flectando y extendiendo solo para adaptarnos al comportamiento de la rueda delantera con la pista. En el plano podemos ver que al flectar nuestras rodillas logramos dejar caer nuestro peso con más energía y por ende nuestros brazos al detener nuestra caída van a tener que ejercer más fuerza para llevarnos de vuelta a nuestra posición de ataque. Más energía y más fuerza en un pump track se traduce en más velocidad y el ritmo cardíaco por el techo. Aceleración avanzada. Si hemos logrado encontrar la combinación de ritmo y coordinación que hace falta para la aceleración intermedia probablemente nos vamos a encontrar con que a estas alturas estamos andando más y más fuerte por la pista. Lo que nos lleva a un problema físico en el cual la velocidad hace que las subidas de los bumps se empiecen a transformar en rampas que nos pueden sacar volando junto con nuestra bicicleta. Para mantener la bicicleta pegada al piso vamos a usar el último recurso que le queda disponible a nuestro cuerpo, nuestros brazos. Las cosas en este punto empiezan a ocurrir tan rápido que empezamos a dejar de lado la técnica para dejar que el instinto se haga cargo. Pero la ciencia detrás del instinto es la misma que con tus piernas. Comprimes tus brazos en las subidas de los bumps para que el manillar no levante tu cuerpo y luego aplicas presión desde el manillarse abajo fuertemente en las bajadas. No sólo para mantener la rueda pegada al piso sino que también para sacarle aún más velocidad a la bajada usando la rueda delantera y luego la trasera. Así es, el trabajo que en un comienzo lo hacía sólo tu peso con los brazos rígidamente semi-flectados, con la velocidad se puede transformar en un milagro de coordinación entre tu peso, tus piernas y tus brazos. A estas alturas probablemente están logrando pasar los bumps sin pedalear, pero como les decía los pump tracks son circuitos cerrados, así que toda la velocidad que lograste conseguir con el subor de tu frente debe ser redireccionada con una curva tipo peralte. Para no ponernos tan extensos les voy a dejar un vídeo completo que habla de este tema, se llama la ciencia de las curvas y se los voy a dejar aquí arriba. Partiendo de la base de que vieron ese vídeo, las recomendaciones para tomar peraltes en un pump track son bastante simples. Los pedales en el pump track van siempre nivelados, no hace falta exagerar las posiciones porque no deberíamos estar buscando agarre, estamos buscando velocidad. Así es que entren a todos los peraltes haciendo la misma cantidad de presión en los dos pies. Al entrar al peralte baja tu cuerpo flectando brazos y rodillas. En la mayor parte de los casos cada peralte viene seguido de un bump y la única manera de sacarle velocidad al bump que viene es ir comprimido esperando el momento para levantarnos, absorber la subida y bombear la bajada del bump siguiente. Esto de pasada te va a dar mucha más estabilidad al momento de doblar. Si algo tienen en común las personas que se salen de un peralte hacia afuera es que la mayoría va con piernas y brazos estirados, mirando para cualquier lado. Así que para todo aquel que le ha pasado aquí va un tip para no salirnos de los peraltes. Por más ridículo que suene mira hacia dónde vas y pon tus puntos visuales acorde a la velocidad que llevas. Personalmente me encantan los pump track porque como les decía no necesitas una bicicleta profesional ni ninguna habilidad radical. Necesitas cualquier bicicleta que tenga dos ruedas, tu casco y las ganas de aprender. No es coincidencia que sean el tipo de pista que decidimos construir para los proyectos sociales. Los chicos generalmente se ven desafiados en sus capacidades lo que hace que no se aburran de andarlas y les saca un montón de técnica. Si quieres ver cómo hacemos estas pistas te voy a dejar unos vídeos aquí arriba. En recompensa al esfuerzo y sudor que le dediques a un pump track estos te van a dejar andando con una técnica brutal y una fluidez que alguna vez creíste imposible. Eso es todo por el vídeo de hoy así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este vídeo sobre cómo aprender a andar pump track como un profesional dale un like. Si tienes algún amigo que se la pase pedaleando arriba de los bams hiperaltes de la pista compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Gracias!